Para justificar que había sido primero, que había disparado a Han Solo, para que fuera más malo de Malolanda, ¿Han Solo? No. Decidieron cambiarlo, primero disparar a Grido. ¿Por qué? Porque tiene que ser bueno y todo, no animado. No, pero sigue. A ver, ¿qué dice Han Solo? ¿Qué dice el mismísimo Carlos Sanford? ¿Por qué el disparó primero? Por supuesto, cabrón. ¿Qué le dicen, no? Han Shot First. Claro, güey. O sea, quien tenga dudas, está bien, güey. O sea, evidentemente. Ese era el arco, que era un culero y acaba siendo héroe. Es el chiste, es una redención. ¿Y luego qué pasó en la de Sol? Pues Solo. No sé, no lo he visto. Solo no lo he visto. Pero después se va. Ok. ¿Puedes hacerlo bien? Por favor, ahí, para que podamos. No te necesito subtitular, tú puedes traducernos. Hola, ¿cómo estás? Fue lo más chafa de toda esa película. Por cierto, tenemos invitados aquí en Rosalde. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fans también de Star Wars. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, anoche estaba viviendo solo. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo que estaba en una fiesta? ¿Por qué no pediste a tu papá? A nuestra edad ya necesitamos atención. No, pero estaba tan divertida que me quedé dormido. Oye, ¿solo no lo he visto? ¿Neta si es? ¿Es matética? No, no es matética. Es una buena película de vaqueros. Ok. Una buena película de vaqueros. ¿Qué tipo de vaqueros? Bueno, a ver, pregunta. Según yo, alguien me hizo la mano conmigo. Sí está completamente bien hecho. El problema es que esperaba más cosas sobre el personaje. Volviendo a lo que se decía hace rato de que te estás construyendo una historia que no tienes por qué... Es que, ¿por qué todo tiene que ir a partir de lo que esperas tú de la película? Exacto. El problema es que es canon. A ver, el problema es el canon. Pero pasan todas las sagas y en todas las películas. El problema es, los ñoños leen el cómic. Y dicen, ah, y eso es lo que va a pasar. Exacto. Que no es canon, teóricamente, los cómics. Era canon. Era canon. No sirve de nada. Era canon hasta que dejó de una animada. De repente. No, y de repente... A ver, el mismo principio aplica para Capitana Marvel y el mismo principio aplica para todas estas películas. Sí, güey. Y entonces, ¿por qué no aislamos la película y nada más la analizamos con lo que nos está entregando? Porque el ñoño no tiene la capacidad para decir, esto no es 300, no es... No es una traducción. No es City City. A ver, por principio, no culpemos a la audiencia. El problema no es la audiencia. El problema es... Los guayes que les encaso a los que... Los niños, los recalcitrantes, los fanses recalcitrantes. Ok. Esos son los pendejos que generan toda la controversia. Ajá. Bueno, y la gente que la tiene escuchando. Ok. Y poniéndole play a este podcast. Exactamente. Pero, por supuesto, o sea, y los que estaban viendo eran los cinco que no se escuchan. Pero, ¿ustedes no acaso siguen produciendo? No, gracias, este. La cosa es que tú le presentas la misma película, la de Star Wars, el Sol, a gente que le vale madre los cómics. Sí. Y que le vale madre las... Sí. Las trilogías. Y es una mala película. No. Y vas a... ¡Ah! 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 Y te vas a decir... Ah, que es en confrontación de generaciones. Sí, sí, sí. Y no te gustó nada. No, nada. No, es incoherente. Pero tú no eres forsy. No. Pues no. No, pero ¿por qué? No, pero de todas maneras sí conozco todo el canon. O sea, conozco... Vi todas las películas aquí. ¿A fuerza, verdad? A fuerza, ven, 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 tuve que ver la trilogía original. ¡Esa es puta, puta, su luna! Las secuelas fueron de mi generación y por lo tanto sí las vi. ¿Precuelas? Eso, las precuelas. ¿Y las secuelas también? Bueno, y ya las más nuevas. O sea, y de las... O sea, de las películas más incoherentes son Episodio 2, Guerra de Clones y Han Solo. ¿Qué son las películas, Guerra de Clones? La Jotería Romántica, Chick Flick y Los Madrazos. Son dos películas diferentes, bro. Así, pero dos películas diferentes. Pero no quita que ambas películas sean absolutamente incoherentes. Sí, no. ¿Cuáles son algunos de los elementos que tú encuentras especialmente como incoherentes? Que más te... Que te cala. Sobre todo Emilia Clarke en Han Solo. Ahí ella tiene como un papel que, pues, spoiler alert. ¡A ver, güey! Pues, este, o sea, es un... Que tiene este como doble que está con el bueno y con los malos, ¿no? Sí. Y de ninguna manera, este, es algo que sea, que funcione en sí mismo. Como que está con los malos, no sé. O sea, esa es la parte para mí más incoherente y como todo. No está bien construido como para que jugara con esa ambivalencia. Ajá. Incluso hasta... Hasta Danny Glover. ¿Sí es Danny Glover? Sí. ¿Cómo se llama el personaje? Lando. Lando Carrizo. No, no es Danny Glover. O sea, sí es... Es el hijo, ¿no? Es el... No, no, no. No, no, nada que... Es el de Community. Donald Glover. Donald Glover. Exactamente, ya. Sí, no, la otra vez está bien. Sí. O sea, es la actuación de él es a veces irrelevante. No sé, o sea, en general, la construcción de personajes es lo más débil y le quita mucha consistencia como a todo lo que intentan hacer en la película. Cuéntanos, esa sí fue un flop, ¿verdad? Con esa perdió dinero. Sí. Matthew Ball sacó ayer los datos... Ah, gracias. Sacó los datos concretos ya descontando la repartición de cines sobre ganancias y pérdidas concretamente y esa sí le generó a Disney una pérdida de casi 200 millones de dólares. Ciento noventa y tantos. Pero lo interesante es que él sí hizo ya el análisis y el dato. No me voy a esperar porque como el micro es solo... Eso es lo que es. Exactamente. No, y es para que vieran efectivamente el panorama y las expectativas. Que nos tenía así como que... Es para que veamos cuántos nos quedan. Nos importa tu opinión. Lo edito y te borro. Ya está acostumbrado. Ya está acostumbrado a no salir. A mí no, a mí no. A ver, espantame. Dile algo que no se... Entre los detalles que mencionaba, efectivamente, cómo ha ido a la baja... Y no es porque el público esté cansado, sino por el manejo concretamente que ha tenido Disney sobre explotación. Por ejemplo, la de Rogue One tuvo un pico, pero después es... Este año tenemos tres cierres de historias que se han estado construyendo o reconstruyendo muy importante. Tenemos el final de... El nuevo gran final de Avengers, ¿no? Porque ya habíamos tenido cierres previamente. Cuatro, pero bueno. Exactamente. Ah, bueno, tenemos Game of Thrones. Tenemos la de Star Wars. ¿Cuál es la cuarta? El güey. No, pero cierre. De Big Bang Theory. No, y que efectivamente le genera más barro a Warner Brothers que cualquiera de sus películas. Y ya él, hablando... Hace el compartido de que, claro, cuando se revive la franquicia de Star Wars, tuviste un... Ganancias de alrededor de 600 millones de dólares ya descontando todo lo demás. Y te empieza a marcar cómo va la baja, pero sí tienes puntos de calidad. La anterior de Star Wars sí le reflejó ganancias, pero efectivamente los puntos más débiles fueron los sidequels. Tanto la de Rogue One, que sí presentó ganancias, y la de Rogue One solo fue pérdidas completamente. Por eso le pusieron pausa. Y a muchas cosas que han estado diciendo, ¿no? Gracias. Son muchas cosas que han estado anunciando. ¿Cuántos han anunciado teóricamente? La de Obi-Wan, la de... La verdad... ¿Quién les quiere ver? La de Obi-Wan sí, ya sí la ve. Sí, la de Obi-Wan sí. Te anuncio todo, o sea, a diferencia de Avengers, que ya traía una construcción de 8 años, 7 años, cuando te anuncio todo lo demás, que te llegan y te presentan, les vamos a poner Batman v Superman, después Superman, Batman, Justice League, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, Flash, y vamos a terminar en el 2025. Güey, me tengo que esperar en el 2025, que hueva. Mira. Es lo mismo con Star Wars. Sí, no, pero yo creo que sí está... O sea, Avengers ya lo probó, que sí se puede. No, pero es que Avengers no te lo presentó desde First Avenger. Avengers te lo presentó ya en el recreo de Ultron, güey. Pues sí, pero... Que ya iba a la mitad del camino y dices, ah, ya me la dejaron caer la mitad, ahora va de la mitad para atrás, güey. Escondido. No, viene desde antes. Sí. Y también, ojo, porque Marvel también fue chiripa. El teaser que ponen desde Iron Man les pegó y lo supieron explotar, porque no estaba planeado. ¿El Iron Man 2? No, el Iron Man, el Stinger que viene al final. Sí, el Stinger de los Avengers, o sea, es más, ¿qué hubiera pasado si no hubiera vendido bien este Iron Man o hubiera sido el éxito que fue? Pasa como no hay secuelas de Hulk. Pasa como Justice League, güey. Se va. Honestamente es lo que hubiera pasado. Ahora, ¿qué es lo padre de analizar cuando la gente no se, digamos, no se obsesiona con lo que está esperando? Por ejemplo, Constantine. Pongo el ejemplo. Constantine, la película. Constantine, la película, es una buena película. Es una buena película. Sí, le vale más de Constantine. John Wick, cazador de demonios. John Wick, exactamente. John Wick, cazador de demonios. Entonces, ahora te digo, Guardians of the Galaxy. John Wick, 17 de mayo, solo en cines. Guardians of the Galaxy, ¿por qué funcionó? A pesar de que era algo construido, nadie se esperaba qué vio pasar con Guardians of the Galaxy. Pero no pasó lo mismo, por ejemplo, con las expectativas y Wonder Woman. Exacto. ¿Por qué? Porque Wonder Woman, todo el mundo decía, ay, wey, Wonder Woman. Y cumplió con las expectativas y está muy chida. Cosa que, por ejemplo, no pasó. Que le pasó, como con Guardians of the Galaxy, a Capitán Marvel. A la mesa disfrazada. Esa vieja es una Skrull, a mí no me engaña. Se disfraza de... Que, por cierto, es interesante cómo ver que tuviste un personaje que estuvo testeando a Carol Danvers para ver si era digna y después fue el hechicero de Shazam y vio que el verdadero digno era un maldito mocoso que se agarró de último recurso. Y curiosamente ahorita en la corrección de rumbo, que sí podemos llamarles con rumba y con ritmo, por parte de DC, con lo que ya habíamos platicado en su momento de cómo Fushihara, en ese momento el CEO de Warner, vamos a hacer películas de bajo presupuesto. Shazam ya ahorita es un trancazo, ya recuperó el varo y ya se está trabajando en la segunda porque les pegó bien. Y la de Joker, que platicamos la semana pasada para que chequen el episodio donde una producción de 40 millones ya generó expectativos. El 500. El problema es, no creo, las expectativas las generan los ñoños, ¿estás de acuerdo? Y es el Gordo of Mouth. ¿El Gordo of Mouth? Sí, el Gordo of Mouth, sí. Llega Jaime, güey, es que viene, o el Wookiee, o esos dos güeyes y estoy aquí yo augustamente valiendo mi madre la vida como siempre, y dice, güey, es que viene Star Wars, ya viste que pálpata y vas a poca madre. Entonces, ah, güey, si estos güeyes qué saben, porque por lo regular el Plain People voltea y dice, ah, güey, tú qué sabes, explícame qué pedo para entenderle a la movie. Como si fuera tan Rocket Science, ¿no, güey? Entonces, no, que va a estar chingasito. Entonces, el Plain People empieza a elevar sus expectativas. Si ven que estos güeyes salen así que, no, es también un tampar, eso me gustaba, un bola de culé. Ahí es donde la gente empieza con el Gordo of Mouth. Inverse de que, no, güey, es que si a los Wookiees no les... Es donde empiezan a rantear. Y por desgracia, o por fortuna, las redes sociales atraen una cantidad de débiles mentales impresionante. Que con tres güeyes que opinen mal, nada más porque son... No, ofensa a nadie. No, no, de sus cuates, no, ninguno de sus cuates. Ah, es que yo soy crítico de cine. Entonces, mi palabra, o sea, como el güey este que dice que si tu cine va a generar... Si tu película es... Ah, sí, la intención... Este, hay un, el, el defensor del cine nacional que además es francés, tu cine, mi cine, él pregona, si tú la intención al realizar una película es de hacer dinero, entonces tu película no vale la pena. Así es. O sea, si no es cine pobre, te quedas más pobre, te endeudas hasta la parte de enfrente. No, pero además, este, él lo que quiere es que el Estado se encargue de su pensión a este cine. Que además sea ellos los que pongan... Es de la Cuerda Transformación versus César. Claro, vamos a... Bueno, por... Puro documental rojo. Por eso no le traigo los números. Puro documental rojo, caray. Usa matemáticas de... El otro día, este, lo puse en Twitter. En esta industria... ¿En qué cuenta? En... No, en la mía, fíjate, Jaime Rosales. No, pero para qué. Arroba Jaime Rosales H. Gracias. Lo del cine de arte. Ni siquiera las distribuidoras de cine de arte están en este negocio por amor al arte. Todos estamos aquí por el dinero. Todos. Absolutamente. Nolan hizo Batman, ¿por qué? Porque le gusta el personaje. Porque le gusta el personaje. Porque lo quiere desarrollar. ¿Por qué hay películas? Ok, entiendo. ¿Por qué hizo Cuarón de Rómez? Porque quería el premio nada más. Porque quería instruir a la banda. Lo hizo porque quería a Varro, güey. Al final del día. Claro. Para seguir haciendo lo que le gusta. Sí, punto. ¿Quién era el director que hacía una película así mega comercial para sacar todo el barro? Y después así, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. Había un director así. Y también lo hizo este... Raigadas, no. El de P. No, bueno. Este güey hace películas para sí mismo. Aronofsky. Aronofsky también. Aronofsky también lo hizo. En su primera etapa, sí. Pero todos. O sea, todos los que quieren es... Ya me jodí. Me han suspendido. Imagínate el toro si tuviera más barro. Podría hacer proyectos que cancelan o no tienen que estar mendigando tanto. O podría producirlos. Más sencillo. Oye, Steven Spielberg lo ha hecho. Steven Spielberg tiene tan poca honra desde hace poco. Steven Spielberg, ¿cómo se llama la nueva plataforma que acaban de lanzar? Apple TV+. ¿Quién fue su invitado? Sí. Steven Spielberg. ¡Espielberg! ¡Ah! No, pero no tiene mérito de esas plataformas mierderas. Aquí voy a cortar porque eso lo expliqué súper bien porque... No, es que eso ya lo expliqué. Lo que dicen que dijo, lo que dicen que dijo, no dijo. De hecho... Ahorita te digo lo que dijo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, sí, por eso. Pero lo que Woody Allen dicen que hizo, no lo hizo. Exactamente. Dato concreto, y de hecho, eso ya lo explicamos en varios programas. También en Cinevertigo hablamos un poquito de lo de industria. En el programa que grabamos allá. Shameless Flow has no shame. Hasta en los jugos tenemos esas cuestiones. No, y en el Open Mic, el del mes pasado, hablo precisamente de ese tema porque alguien pidió una declaración. No lograron contactar directamente a Spielberg y su representante dijo, en el pasado ha dicho que tiene una postura muy firme con respecto al material que se crea para televisión. No dijo nada. Literalmente fue, alguien estaba cazando una nota y el representante se inventó en base a algo que dijo Spielberg hace dos años en el cual decía, efectivamente, el contenido que tú creas para televisión debes enfocarte en los premios que son para televisión. Jamás se refirió a plataformas de streaming, jamás se refirió ni a Netflix directamente. ¿Nunca dijo Netflix? ¿O sea, no tiene valor? Nunca dijo. Y otra cuestión, él mismo. Y ahí la cuestión es, antes de que se hicieran esos superhéroes, ya habíamos mencionado que estaba Tantopro, ya habíamos mencionado que estaba Daniel Chazelle, y ya habíamos mencionado que Spielberg ya lleva más de dos años trabajando para su serie, concretamente la de Fantastic Stories, su adaptación para, pues entonces, el güey no les tiene desprecio, pero también está preparando contenido telerisivo para streaming. Por eso la aclaración. Y exactamente, así es como empiezan todos los pedos con las películas de superhéroes y las expectativas. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? No, claro. Y de hecho, hace poquito, ayer de hecho, viernes, Jimmy Palmiotti puso que había bloqueado a dos güeyes. Pero ese señor no me responde. Probablemente. Creo que yo soy el otro, güey, porque después de eso ya lo voy. No, porque había bloqueado a dos personas porque habían empezado los rumores de que Warner, ojo, chéquense cómo está el encabezado. Warner Brothers castea a Jimmy Palmiotti y Amanda Connor como villanos para Birds of Prey. Oh, bueno. Bueno, entonces, empezaron. Es que no, tú qué trayectoria tienes como actor, como para decir, o sea, güey, leíste toda la nota, o sea, el encabezado es clickbait. Ajá. Para abajo es, no, o sea, nosotros hemos sugerido a quienes podrían usar como villanos y quienes pensamos nosotros que pueden ser caseros. O sea, el titular no es clickbait, es una mierda. Es una estupidez. No, y es clickbait para la bola de estúpidos. Que se quedan solo en eso. Que se quedan, es el problema de hoy en día. Yo te había una empresa. La gente, perdón, la gente es tan estúpida que no tiene tres segundos de dedicación para, a ver, güey, voy a leer toda la nota y la voy a comparar con otras dos. No tiene. Era como estaba, le preguntaron a hacer. No, no, mis cifras. Eso te iba a decir. Parecen Jorge Ramos y López Obrador. O sea, es el mismo. Sí. Entonces, o nos quedamos con el Jorge Ramos, le puse en arrastrar a López Obrador, o con el Jorge Ramos, nada más es un, este, es un golpeador enviado por Trump. O sea, luego, sí. Entonces, nos quedamos, sí, nos quedamos y ni siquiera hemos visto la conversación completa entre ellos. Ese es el problema. Y de hecho, por ejemplo, Luis y Sebastián le preguntan, oye, que ya se confirmó que tú vas a aparecer con las noticias que se dieron ayer, ¿no? Ajá. Que tú pusiste. Que está muy interesante todo lo que viene de Disney+. Que tú con todo. Que lo pusiste, que dice. Que viene la serie de Winter Soldier. Falcon. De Falcon. De que vas a salir. Ah, y va a salir en negrito. Sí. La rosa de la ciudad. Nadie va a tener de mil. Ninguna serie es perfecta. También está la de WandaVision y no es la productora chinda. Y esa de WandaVision. Bueno, WandaVision. Y WandaVision, yo soy fan. Me vale madre. Dos de mis personajes favoritos. Hablando otra vez de Star Wars. Una de las noticias es Star Wars. Sí. Bueno, eso en streaming. Pero las películas terminamos con la 9. Y vamos a esperarnos 3 o 4 años para la siguiente película. Que hacen bien, güey. Bueno, que no saquen ni secuelas, nada. Dejen descansar. Es momento de dejarla descansar. Pero es como dices. Y entonces pelar el streaming y pelar la serie. Y tú lo quisiste. Desgraciadamente tiene que ser Diego Luna, ni modo. Pero pues bueno. Alguien se tiene que robar las cosas, güey. La onda es que el problema, como tú dices, la gente sigue diciendo. Es que ya estamos hartos de cine para superhéroes. La taquilla dice todo lo contrario, güey. Esa es una mentira monumental. O sea, Captain Marvel, la de la tabla Larson, ya lleva un billón de dólares. Lo que va a hacer... Mil millones. Lo que está haciendo en pre-venta en Avengers es ridículo, güey. Pero a ver, eso es algo que estaba yo discutiendo el otro día, precisamente aquí en Plaza Universidad, con uno de los gerentes de Cinepolis. Con uno de los de limpieza que nunca me peló. Lo que estoy correteando, güey, para que me hiciera caso. Estoy hablando, maldito. Tengo que limpiar ya. Yo tengo que acabar ya. No, no, no. Ayúdame a recoger las palomitas cognitivas para cenar. Este, lo que me decía es, va a ser récord de taquilla. Ya es Avengers Endgame, récord de pre-venta de Cinepolis. Bueno, en México nunca había habido una película que vendiera tanto en pre-venta. Que tirara los sistemas. Que tirara los sistemas de ambas. No, 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 no. Pero no fue en Cinepolis, fue a nivel mundial. Sí, sí, sí. Fue en Estados Unidos. Hay un detalle. El único que no se cayó fue Fandango, que hace la pre-venta en Estados Unidos. Fandango está acostumbrado a esos números. Así de sencillo. Bueno, la continuación de eso es, Avengers puede ser, yo sí opino que va a superar a Coco en la taquilla mexicana. Puede ser que no. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? La tradición mexicana. La película mexicana. Hecha por gringos y... Sí, donde hablan de nosotros, de nosotros y de nuestras abuelitas y de la chancla. Sí, la chancla mortal. La chancla mortal. Avengers va, posiblemente sea la película más taquillera de la historia del cine en México. No mexicano, para que la gente no... No sé qué aclarar, no sé qué aclarar. La película más taquillera de la historia del cine en México. Pero después viene una película que se llama El Rey León, que tiene dos ventajas particulares sobre Avengers. Una, va a durar muchísimo menos. Avengers, al tener una duración de casi cuatro horas... Tres horas, veinte o algo así, ¿no? Tres horas, bajas, veinte minutos. Lo que sucede es que tienes menos funciones. En lugar de tener cuatro, seis, ocho y diez las funciones regulares, nada más vas a tener dos o tres funciones. ¿Qué le pasó a Nolan, precisamente, con las últimas abuelas? Las funciones de madrugada... Hizo más varo cada vez. No, después de Duran Reck bajó. ¿Bajó la última? Es que es muy mala, güey, el final. Sí, el final es malo. La verdad sí no me acuerdo. Bueno, por ejemplo, la función de medianoche. Cuando se hacen funciones de medianoche, se hace el función a las doce. Luego hay otra función a las doce y media. Y hay otra función a las cinco de la mañana. En México, en el caso de Avengers Endgame, las funciones solo son una. La de la medianoche y la de las cuatro de la mañana. Y la siguiente ya va a ser a las diez de la mañana. Entonces, vamos a tener menos funciones, por lo tanto, vamos a hacer menos varo. Son vacaciones, lo que le va a ayudar un poco a la película. Como siempre. Sí, pero viene el Rey León, que va a ser en el verano, donde ahí sí, absolutamente todo el mundo está de vacaciones. Lo único que puede suceder es que la competencia le pueda hacer un poquito de mella al Rey León. Pero todo el mundo está viendo tan grande el ruido que trae la película, porque el tráiler está representando ya un récord en vista de tráilers. Star Wars nada que ver. Es el Rey León el gran tráiler de esta temporada. Y todas las distribuidoras van a decir, yo no quiero competir con el Rey León. Yo me voy, no una semana, sino dos semanas, alejándome de esa película, para que el Rey León tenga supremacía no solo una semana, sino durante tres o cuatro semanas. ¿Esperan tanto del Rey León? O sea, te voy a decir. Pongo el ejemplo, sí, sí estoy de acuerdo. O sea, es un mega hit, es el máximo que puede haber. Pero, ¿cómo le está yendo a Dumbo? Por ejemplo, en estos live action. No, 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 pero... Literalmente. ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! Porque la primera que sienta precuela, evidentemente, es la del Libro de la Selva, ¿no? Sí, que fue un trancazo. Que fue un trancazo. Pero es que Dumbo es un trancazo de Disney. Es que el asunto con Tim Burton es... ¿Ya se ve creepy, no? Sí, ya no es una herramienta de venta. Tim Burton dejó de ser una herramienta de venta hace un rato. Como Johnny Depp. Más o menos. Johnny Depp, ¿cuál ha sido la última comercial buena? Ay, va a regresar Piratas del Caribe, no te preocupes. Sin él. No, pero ahora... ¿Dónde está redimiendo eso? Públicamente. Que no sé qué también le salga. Porque Alicia también le apelaba a eso. Ni madre. Porque ya ves que dijo, güey, yo no le pude haber pegado esta exquisitura de vieja. No porque esté muy buena. Porque yo no estaba en ese momento con ella. Y aquí están mis contratos y las fechas de mis contratos. Entonces se la van a atorar. Y con eso nos vamos. ¿Un último comentario, Johnny? Un último comentario. La taquilla va a cambiar por completo este año. Este año se redefine la taquilla de lo que significa un blockbuster, lo que significa el cine comercial y lo que significa el cine independiente. Gracias. 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 Gracias.